Mi Biblia dice que Él es el Mesías, mi Biblia dice que Él es la luz del mundo, mi Biblia dice que Él es Emmanuel, mi Biblia dice que Él es Dios con nosotros, tú a lo mejor te preguntas quién es Él, Él está aquí en esta noche, refina, gloria a Dios. Él es el amigo de los pecadores, Él va a ser mi Rey, gloria a Dios, Él es mi Rey, gloria a Dios, yo le alabo, yo le doy gracias por Él que me ha dado el privilegio en esta noche, de poder estar aquí en Honduras, para poder estar con ustedes, para poder meterme en frente. Jesús tiene el poder para suplir tus necesidades. Miramos en este pasaje del versículo, que había una mujer de ayuda, había perdido a su único hijo, no tenía esperanza, pero Jesús estaba pasando por ahí. Y a lo mejor tú no tienes esperanza en esta noche, y tú no miras el camino, pero en esta noche yo quiero que tú sepas que Dios puede hacer un camino donde no hay un camino. donde no hay un camino.